Él ha presentado un trabajo sobre la valorización del grafite en la ciudad de São Paulo. Trata de una manera, de una interpretación geográfica del fenómeno del grafite que se manifiesta de distintas formas en la ciudad. Él ha tratado de pensar el grafite como una manifestación cultural y entonces una voz de los excluidos y también como un objeto que se puede proveer, valorización a la ciudad, una valorización mercantil, una valorización del capital. Entonces, él ha tratado de zonas específicas de la ciudad, él ha tratado particularmente de unos colectivos que actúan en la periferia y también él ha tratado de una adacción del Ayuntamiento de la Prefectura de São Paulo que tratan, al poner el grafite en este sitio, empiezan un proceso de gentrificación en este lugar. ¿Y qué características tienen estos grafitis, estas expresiones culturales? Sí, yo pienso que el grafite es muy distinto en el centro de la periferia. En el centro tiene un carácter mucho más artístico, mucho más de la valorización de la arte y en la periferia tiene un carácter mucho más de traer las relaciones locales y intentar expresar ellas como las dificultades locales y tratar de temas que son temas del cotidiano. ¡Gracias!